A ver si está crujiente Hoy le vamos a dar el protagonismo que se merece este producto que es la cebolla Viste que siempre usamos la cebolla acompañando otras comidas Un pastel de papa, una tarta, innumerables comidas, una ensalada Pero la verdad que nadie se acuerda de eso Porque oh que rico pastel de papa, que rica tarta Pero la cebolla realmente es un ingrediente fundamental Para que todas esas preparaciones salgan ricas Por eso hoy vamos a hacer estos aros de cebolla Que realmente salen muy ricos Yo creo que es fundamental también el empanado y la crocantez Que logramos para hacer estos aros de cebolla Realmente ya lo hicimos, lo tenía en la mano y parecía que flotaban O sea, es como que era aire Pero realmente salió muy muy rico Así te dejo con el video Espero que te guste y contame que te pareció Sobre todo lo que tengo que destacar es el crocante del empanado Creo que eso es lo que más tengo que destacar de esta preparación Espero que te guste Yo acá tengo unas cebollas Preferentemente medias grandes Porque si no después va a costar sacar los aros Hay que cortar estas partes Para que después se puedan sacar los aros Y no va a quedar muy chiquitito acá Esto igual se puede usar para otra comida, ¿no? Por supuesto Y lo cortamos de los dos lados Por supuesto lo pelamos Yo siempre le saco una capita más Bueno, acá no La primera que siempre es muy verde La saco Y esto lo cortamos después Así Esta en tres Más o menos de un centímetro Un poquitito más De un centímetro Ahí, ¿ves? Cosa que queden unos buenos aros de cebolla Yo le saco el centro Que es lo más Bueno, hay que tratar de que quede entero Pero ¿ves lo que te decía? Si lo cortamos muy cerca del borde Queda muy chiquitito Y ahora lo único que hay que hacer Es separar los en aros Ya después esto es Muy fácil Saco el centro Que por lo general Ves Viene siempre con algo Esto por supuesto No se tira, ¿eh? Se usa Y separamos los alas Esto porque lo corté demasiado Con el cuchillo Yo acá tengo en un bol Con agua fría Poco fría Y las voy a poner acá Para que después Cuando hagamos el proceso Estén mucho mejores Esto yo lo voy a dejar así en remojo Aproximadamente Media hora, 40 minutos Mientras vamos a ir preparando Los condimentos Yo para esto Voy a usar pan Que lo voy a picar Yo mismo Porque lo quiero Porque lo quiero Un poquitito más grueso Que lo que viene Cuando lo compras el pan Esto es pan Que yo lo tenía congelado Vos fijate Se corta fácil Lo voy a cortar en cuadraditos Y lo voy a picar En la procesadora Pongo de a poquito Si no, no se mueve Ves Esta es la idea Bueno, este no Esta es la idea Que quede Así Un poquitito Un poquitito Gruesito Así Lo voy a hacer todo Acá tengo dos huevos Los voy a batir Si querés Podés ponerle Un poquitito De leche O agua Yo por ahora No le voy a poner nada Le voy a agregar Un poquito de harina Porque quiero que sea Una Que tenga una consistencia Más bien cremosa Entonces le voy a ir agregando Por eso no te voy a No te pongo las cantidades Porque Hasta que más o menos veas Yo te voy a mostrar La consistencia que quiero Algo bien Algo bien Bien cremoso Yo por ahora Sal Y todo eso No le voy a poner Los condimentos Siempre yo se los agrego Afuera Porque el aceite Los quema Y no Se nota bien después Esto por supuesto No tiene que tener Grumos Hay que batir Hasta que no los tenga Ves más o menos esta Es la consistencia que Quiero tener Ves que es más bien Cremosa Bueno ahora acá tenemos Las cebollas Lo que No te dije Que el agua Conviene que esté Bien fría Y puede ser Que encuentres Una membrana Cuando las vayas Eso sacasela Te vas a dar cuenta Yo ahora La cebolla La paso primero Por la harina La paso por Nuestra mezcla De huevo Ves que tiene Una buena consistencia Y lo cubre bien Puedes usar Un recipiente Un poquito más 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 hondo Así La esperas Que se escurra Un poco Ahí está Y la pones En el panco Panco no El pan rallado Que hicimos Y ahí Sin tocar Demasiado Ya está Ves que queda bien Esta es la idea Que quede bien Empanada Y una buena Cantidad Cosa que después Quede bien Crocante En el Cuando esté Frita Y así Lo vamos a hacer Todos Acá tenemos El aceite Vamos a ir poniendo El fuego Caliente Esperamos Hasta que Este bien Dorado Y bien Crujiente No tiene Sal No tiene Condimento No tiene Nada Al final Le pones Lo que querés Vamos a ver Como sale Como sale Esto Es un ratito La cocción Hasta que Esté Bien Doradito Nuestro Pan Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Así vamos sacando, ves que está de los dos lados. Lo voy poniendo en un plato con un papel para que absorba un poco el aceite. Perfecto, ahí ya los tenemos, vamos a presentarlos y a comernos. Acá tenemos nuestras cebollas, miren qué manjar es esto, bien bien empanadas y las vamos a probar con un poquitito de salsita barbacoa. Vamos a ver si están crujientes, eso es lo importante, ¿no? Vamos a ver cómo se ven, como suavecita, flotante. La vamos a poner en un poquito de salsa barbacoa a ver si está crujiente. ¿Te siente? Es buenísima. Para acompañar cualquier comida está muy crujiente realmente. El secreto un poquito es en el pan que rallamos nosotros porque el pan que comprase es muy, muy finito, parece como harina. Entonces muchas veces nos queda bien. Esto yo no le puse nada, ni sal, ni nada. Solamente lo estoy comiendo con el condimento. Le querés poner sal, le poné, le querés poner otro condimento, mostaza, sabora, lo que quieras. Impresionante. Y bueno, si te gustó el video, suscribite, eso me ayuda mucho para poder seguir haciendo más videos. Perdón que como con la boca, con la boca llena, pero está muy rico esto. Es importante notar eso, que vos lo notás y es como que no pesa, porque es como que es todo el pan que tiene mucho bulto, pero es pan que está frito. Voy a seguir probando esto que está muy, muy rico. ¡Suscríbete al canal!